El alcalde de Agüímez, Oscar Hernández Suárez, acompañado del concejal de Deportes, Davina Barro Cabrera, y el técnico de esta área, Antonio Jesús Rodríguez Pulido, recibieron el pasado viernes 17 de mayo a una delegación del Club Baloncesto Agüímez tras su ascenso a la Liga EVA. Durante el encuentro, los responsables políticos municipales les trasladaron la felicidad que embarga a las personas amantes del baloncesto en Agüímez por el hito histórico conseguido en los play-offs de ascenso a esta categoría, tras imponerse en la gran final al equipo tinerfeño de la Batanza por 76 a 67. El primer edil agüimense se interesó a sí mismo por el desarrollo de la recién finalizada temporada en la que el conjunto que dirige Fermín Bosa se proclamó campeón de la Liga Regular en la primera división autonómica. Buscar tocar en todas las puertas, tocar las puertas de todas las instituciones. Sabemos que hay colaboraciones del Cabildo Insular, del Comisión de Canarias, del Ayuntamiento de Agüímez y, por supuesto, intentar buscar alguna empresa que nos respalde en dicho proyecto. Es un proyecto interesante, puesto que ahora, si sale adelante y si lo conseguimos, que las fechas son muy cortas, estamos corre, corre, como se suele decir, pero bueno, el año que viene podríamos tener aquí en Agüímez un Real Madrid, tenemos un estudiante, es un Fon Labrade y para Agüímez podría ser un éxito increíble y movilizar el deporte de masa como es el deporte del baloncesto. El Ayuntamiento de Agüímez ofreció también un pequeño detalle a modo de reconocimiento consistente en una fotografía de la celebración del título en el Polideportivo Municipal del Casco de la Villa con la leyenda Club Baloncesto Agüímez Ascenso a la Liga EVA. Una, dos, tres, un par de días, por favor.